¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? Y exactamente qué servicios vamos a ofrecer. Ahora que sabemos qué servicio vamos a ofrecer, tenemos que pensar es a quién se lo vamos a ofrecer. Nuestro comprador ideal. ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Quién es? Para todo esto tenemos un montón de herramientas que son muy interesantes. Todas las cuentas en todas las redes está la parte de estadísticas. Mirar quiénes nos siguen, qué posibilidad hay que esa gente nos pueda comprar. Antes de crear una tienda, analizar nuestro público. O sea, ¿qué vamos a ofrecerle? ¿A quién se lo vamos a ofrecer? Y ahora viene la parte más interesante que son el cómo ofrecer esos servicios artísticos. Del rubro que sea y en donde estés. ¿Cómo vender si queremos nuestras obras de arte? Primer paso, impresiones, prints. Hay muchísimas páginas que subimos la fotografía de nuestra obra de arte o escaneada o fotografiada y automáticamente... Customizar nuestros servicios es personalizarlos. Vamos a ofrecer los servicios artísticos para hacer retratos. Retratos de mascota, retratos de grupo, con pintura, fotografía, con el elemento técnico que nosotros utilicemos. Tiene mucha propuesta. Y como ya he dicho, la venta de los originales tiene un valor agregado. Pero ya no de esa manera nos deshacemos de ellos y no volverán a nosotros. También está la idea de que esta imagen pertenece a nosotros para siempre. Bueno, hablemos claro y hagamos un inciso aparte. La venta de obras de artes originales siempre va a tener un pago extra. La cotización la tenemos que evaluar nosotros o pedir asesoría profesional. Bueno, esto es para los digitales, absolutamente. Caligrafía, que lo pueden hacer con tintas y con colores y se vende muy bien si pueden digitalizar las letras. Se paga muy bien realmente. Y la otra cosa que se pueden crear son los filtros. Es muy interesante porque esto que estoy utilizando yo para hablar con ustedes es un filtro. Si yo me muevo aquí, me muevo para acá, me van a ver que mi cara está más arrugada y manchada. Pero los filtros se venden y muy bien. Y más las creaciones nuevas. Para las nuevas generaciones tienen mucho trabajo digital por delante. Para cuanto mejor sea lo que estás haciendo, tienes todo lo que es realidad aumentada y toda la línea gigantesca de videojuegos. Grandes creadores de videojuegos son grandes artistas. Yo considero de mi parte que el arte digital y el arte hoy en día, que es la realidad aumentada, es el futuro del arte entre nosotros. O nos adaptamos o ya saben lo que sucedió con los dinosaurios. Seremos extinguidos. Ahora vamos a hablar de la venta de ediciones limitadas. Se las podemos hacer en formato prints o en formato dibujo. Estos van a estar absolutamente todos numerados y vamos a ofrecer el primero como mucho más costoso y el último como el más económico. Estas ediciones limitadas y numeradas tienen que acompañarse con una certificación que dice claramente que nosotros no vamos a volver a triplicar esa publicación. Y en todo caso, si hicimos una de 10 y hemos vendido todo absolutamente la edición limitada, cuando hagamos una nueva edición tendremos que arrancar 10 de 20 y así sucesivamente. Porque eso va a seguir dándole una alta cotización a quien obtenga el original en primera instancia. Siempre, siempre hay que ser muy honestos con el comprador y nunca intentar estafar a nadie con este principio. Las ediciones las hacen en imprenta y ustedes tienen que invertir. Bueno, y ahora para cerrar este maravilloso ciclo que estamos haciendo de lo que son nichos de venta, les quiero aclarar a todos que yo tengo la información y la voy a ir subiendo en Instagram desde el día domingo, todas las páginas. Los posteos van a ser muy simples, para lo que es impresiones les voy a dar la recomendación de esas páginas, que no es lo mismo que tienda EPSI donde ustedes venden PDFs. Hay páginas que solamente se dedican a vender impresiones. EPSI, se pueden armar la tienda que a ustedes les parezca. En segunda instancia, les voy a dar todos los tips para que lean exactamente de qué estarán de acuerdo. Lean los contratos legales de todas las páginas donde ustedes ingresen. Les voy a recomendar páginas para venta de arte online, donde ustedes obviamente van a tener que estar siendo o monotributistas o estar de altas en autónomo. Les vuelvo a repetir, entienda EPSI no es una obligación estando en España, pero no sé el resto del mundo. Siempre tienen que estar dándose cuenta de algo. Ningún artículo que subamos a ninguna página online va a ser movilizado si nosotros no hacemos publicidad a nuestro comprador ideal. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo a la venta? ¿A quién se lo estamos ofreciendo? ¿Y cómo se lo vamos a vender? Pero es muy importante que nosotros seamos responsables con nuestras tiendas, con nuestros foros, con nuestros espacios de exposición y venta. Tanto online o de forma física. Las galerías tampoco hacen magia si ustedes no invitan a sus compradores a ver su obra en la galería expuesta. No os quedéis con esa sensación de que el mercado del arte es mágico. Hay que vencer la timidez y la introspección. Hoy en día tenemos herramientas online y podemos hacer viral nuestros propios avisos y nuestras páginas invitando a nuestros conocidos y amigos. No menospreciemos jamás a nuestro público, sea el que sea y bajo la condición y situación económica que estemos. No menospreciemos eso y tampoco idealicemos al comprador como tiene que ser millonario o tiene que ser sumamente rico. A veces una visita médica nos aclara las cosas bastantes. Los médicos suelen comprar arte. También suelen comprar arte los arquitectos y hay muchos artistas que están en muy buena posición y también suelen comprar arte. En este momento yo no compro arte de otros artistas porque mi posición cambió, pero he solido comprar mucho arte de mis colegas por mucho cariño y no como colaboración, sino porque su obra lo valía y yo podía pagarla. Entonces, no menospreciemos nuestro círculo de amigos ni de colegas y no seamos clasistas nosotros a la hora de clasificar a nuestro comprador. El ideal de comprador no puede ser que sea rico. El ideal de comprador es alguien que sea sensible hacia nuestra obra y nosotros ajustarnos a un precio opuente. En mi caso personal, y siempre lo personalizo porque esta es la idea principal, yo estoy diciéndole a ustedes lo que yo probé, me encontré con las mujeres que me han comprado en la vida y los hombres que me han comprado en la vida. Eran personas muy sensibles y con una idea muy real del mundo y con muchas ganas de invertir. Sobre todas las cosas, no todos ellos fueron ricos ni millonarios. Hubo gente que hizo un esfuerzo por comprarme la obra de arte y yo lo agradezco muchísimo. Es el día de hoy que tengo un subproducto que son las tarjetas hechas a mano. O sea, delimitar qué vamos a vender, cómo lo vamos a vender y a quién se lo vamos a vender. Y también ofrecer regalos a la gente que nos compre originales o ofrecer una obra mucho más accesible, y no estoy hablando de económica, para la gente que quizás no pueda pagar un original. Con esto es todo desde Puro Arte YouTube. Recuerden que voy a estar subiendo las páginas y los lugares donde pueden ir a ubicar su nicho según la lección de cómo desean vender ustedes la obra. Muchísimas gracias y los seguiré acompañando la semana que viene. Como siempre, todos los jueves en YouTube, todos los miércoles en Instagram. ¡Oops! ¡My heart went... ¡Ya, güey, por favor!